Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, ¡Arriba Tuxo! ¡Arriba Tuxo! ¡Arriba Tuxo! ¡Arriba Tuxo! ¡Feliz sábado! Sábado 11 de julio. Yo soy Esperanza Madrid desde los estudios Gym Click Jeep. ¿Qué tal mi gente? Bien con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros. Oiga y quédense porque tenemos un programa pero si bien divertido, bueno nos vamos a divertir tanto como ustedes y también por supuesto muy informativo. Oye y claro que sí Barbie. Bueno nosotros estamos de manteles largos porque estamos celebrando una colaboración muy importante con la agencia más importante de aquí de Tucson que es Gym Click Jeep. Así es Esperanza. Mira la sonrisa no nos podemos borrar aquí del rostro. ¿Por qué? Porque bueno estamos bien emocionadas porque bueno el Jeep, el Jeep es un carro que la verdad muchos conocemos pero la verdad no sabemos todo lo que nos puede aportar. La diversión sobre todo ahorita en este verano en todo eso que ya estamos por divertirnos y vamos a conocer un poquito más de la vida del Jeep más adelante con un agente de ventas. Ustedes quédense con nosotros. Así es. Tenemos un programa muy divertido para ustedes con mucha información y ¿qué te parece Barbie? Si te invito a que nos sentemos. Buenas noticias para nuestra ciudad por fin los incendios de Bitcoin están siendo controlados y mucha gente ya pudo que tuvo que ser evacuada hace casi un mes ya pudo regresar este pasado martes y bueno estas son excelentes noticias. La verdad estoy muy contenta muchísimas felicidades ahora pues toca cuidar un poquito más a la naturaleza quererla más abrazarla más verdad no ir a por decir al monte limón y hacer nuestro tiradero nuestro reguero y no recoger verdad amemos un poquito más a la naturaleza porque pues bueno eso es importante y aparte inculcárselo a nuestras generaciones a nuestras futuras generaciones. Es importante lo que acabas de mencionar Esperanza porque la verdad es cierto no tenemos que ir fuera al río o a la montaña para ver el cochinero que a veces dejamos no este pasó esta gran celebración del 4 de julio dejaron un cochinero de máscaras me tocó ver tiradas en la calle y todo eso ya en la calle mi gente así que hay que tomar conciencia hay que ser este más limpio y como dices tú porque eso es lo que le vamos a dejar heredar a nuestros niños así que hay que cuidar el planeta y hablando de buenas noticias Esperanza hay una buena noticia para los que tienen son alérgicos a los gatos. Porque dicen por ahí que ellos podían ser inmunes al coronavirus. Qué tal bueno es que si te gustan los gatos pues ya es que eres todoterreno verdad. Ay pinta eres todoter que gacha dice que bueno estos de los padecimientos pulmonares han creado una especie de inmunidad hacia el virus como la ves. Me parece excelente oye y hablando del coronavirus pues bueno si usted se incomoda con las máscaras a mí me da mucha atención esto que dice el doctor Fauci que es especialista en enfermedades infecciosas. Muy conocido y ha reconocido como ustedes sabrán que la vacuna excelente noticias también en este ámbito la vacuna ya va en fase 3 a finales de este julio así es que va avanzando va a una vacuna algunas vacunas muy prometedoras. Así es que esperemos y crucemos los dedos porque bueno aparte de esto según él también indica que las máscaras llegaron para quedarse por por lo menos un par de años. Así es esperanza y la verdad hay que aprender a vivir con ellos ya ni modo a usarla más cómoda porque hay diferentes variedades así que hay que buscar la que más nos guste y estemos más a gusto pero bueno pero que bueno fíjate esperanza son muy buenas noticias para este fin de semana. Qué bárbaro estoy contentísima así que espero que también estés en casita estén listos para bueno para pasarla bien en casita no con la familia. Y vamos a ir ahora con la frase del día también para empezarlo con el pie derecho a ver y dice no tengas miedo de perder personas ten miedo de perderte a ti mismo intentando complacer a todos los que te rodean. Eso es excelente, ¿eh? ¿Verdad? Quírete. Sí, exacto, ¿cómo eres? Quieras ahí en casita así como es, justo como es, claro siempre tratando de mejorar nuestro, ya sea nuestra salud mental especialmente, nuestro físico si se puede también, bueno con un poco de ejercicio porque pues eso aparte que es muy bueno ¿verdad? Prolongar la vida. Y bueno el mío dice así, no pongas tu llave de felicidad en el bolsillo de cualquiera. ¡Ay Dios! El bolsillo de cualquiera me pareció perfecto y me encantó. Y así nos vamos con toda esta energía positiva a la nota informativa a ver que nos tienen preparado. Noticias Azteca Tucson. Gracias por acompañarnos en una emisión de su programa Noticias Azteca Tucson. Tenemos la información más importante de lo que acontece en la localidad y por supuesto lo que sucede en otras latitudes. Arrancamos. Funcionarios de salud de Arizona informaron este martes 3.653 casos adicionales de coronavirus y 117 muertes más conocidas. Esto lleva a los totales documentados del estado a 105.094 casos confirmados de COVID-19 y 1.927 muertes conocidas. Estos datos incluyen personas que se han recuperado y las muertes no se registran hasta que el Departamento de Salud recibe un certificado de defunción que nombra a COVID-19 como la causa de la muerte. Según el panel de datos del estado, 811.870 personas han sido analizadas para detectar el virus, de los que han sido procesados el 11.3% que ha vuelto positivo. Desde el 2 de junio el porcentaje ha aumentado de 5.7% a 11.3%. En otra información, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que trabajan en el punto de control de inmigración entre Nogales y Tucson, arrestaron a un hombre por contrabandear fentanilo dentro de sus zapatos. Agentes del sector de Tucson se encontraron con el ciudadano estadounidense de 19 años, mientras realizaban una inspección de inmigración de una camioneta de transporte de pasajeros. Durante una búsqueda, los agentes descubrieron que el hombre tenía paquetes de píldoras ocultas debajo de las plantillas de sus zapatos. Los agentes arrestaron al sujeto bajo cargos de contrabando de drogas y confiscaron casi una libra de píldoras. Las pruebas confirmaron que las píldoras contenían fentanilo. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona, que patrulla a lo largo del corredor I-19, se hizo cargo del caso y buscará enjuiciamiento. Esto es Noticias Azteca Tucson. Ahí quedó la nota informativa y nosotros continuamos desde los estudios Jim Click Jeep. Y dando mucha información para nuestra gente, nuestros paisanos que están ahí en casita, es el momento de que usted tiene que tomar pluma y papel. ¿Por qué? Viene una información muy importante para todos ustedes, especialmente si usted está buscando, bueno, tal vez elevar su estatus migratorio, si es residente, hacerse ciudadano, etc. Aquí tenemos con nosotros a Sean Gosler, que él es gerente regional de servicios migratorios. Encantada de tenerte por aquí. Tenemos muchísimas preguntas, así es que entraremos en materia de inmediato. ¿Qué servicios ofrecen ustedes? Mira, en Chicanos por la Causa estamos acreditados nosotros por el Departamento de Justicia desde hace 30 años en nuestra oficina en Somerton, en Yuma. Aquí en Tucson estamos acreditados desde hace un año para proveer servicios donde nosotros damos representación legal a nuestra comunidad en servicios migratorios. Entonces nosotros podemos, somos los únicos que podemos brindar servicio legal y representación legal, además de abogados privados, en cuestiones migratorias. Damos servicios de DACA, renovaciones de MICA, ciudadanía, peticiones familiares, casos de VAWA o de visa U, entre otros. ¿Ustedes cuáles son los ajustes que han hecho para los servicios durante este COVID-19? Sí, muy importante. Pues afortunadamente, pues por ser una organización sin fines de lucro, podemos buscar subsidios del gobierno, becas de fundaciones privadas o de otras organizaciones. Y nos han dado un poco de dinero para que nosotros podamos crear una oficina virtual. Lo que quiere decir esto es que vamos a poder dejar que las personas entren a una oficina, los vemos por medio de una laptop o una cámara, tenemos un escáner, una impresora, donde podemos brindar nuestros servicios sin tener que tener contacto frente a frente. Y aparte, en lo que se beneficia tal vez el cliente es en que sus precios son diferentes a otro tipo de abogados, son más... Sí, obviamente, nosotros siempre queremos recomendar que vayan y se asesoren con ya sea un abogado privado que realmente pueda darles asesoría o una organización que esté acreditada por el Departamento de Justicia porque podemos firmar como su representante legal. Un notario, un Certified Legal Document Prepared, lo que le llaman en inglés, desafortunadamente ellos no tienen el derecho de firmar como su representante legal. Por lo tanto, no necesariamente rinden cuentas a alguna entidad ni al cliente porque si ellos se equivocan, ellos no tienen a quien rendirle cuentas. Nosotros le rendimos cuentas al Departamento de Justicia. Ahora, ¿qué precauciones debe observar la comunidad? ¿Pone mucha atención al buscar servicios migratorios? Sí, pues precisamente a expandir en un poco del punto anterior que realmente queremos que las personas, más que nada, no tienen que venir a nuestra organización, pero que busquen una organización que esté acreditada por el Departamento de Justicia, que vaya a firmar como su representante legal o en sí que vayan con un abogado privado. Nosotros tenemos muy buenos contactos, no hay siempre casos que podamos tomar, por lo tanto lo referimos a abogados privados o a otras organizaciones, pero queremos que más que nada que se cuide la comunidad y que estén las personas bien atentas a que no se aproveche de ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, chicanos, por la causa, por acompañarnos y a Sean Gosler también, que tengas feliz sábado. Y bueno, nosotros continuamos con más a su programa Arriba Tu Son. Arriba Tu Son. Arriba Tu Son. Arriba Tu Son. ¡Arriba tu son! ¡Arriba tu son! Y es nada más y nada menos que Gym Click Jeep solo en el automóvil. Así es Barbie y en los próximos meses estaremos hablando con el personal, más del personal, sobre la compra de un vehículo. No solamente eso, sino también el estilo de vida que representa un Jeep. La verdad estamos muy emocionadas y no podemos esperar para conducir este tipo de coche porque bueno, a mí no me ha tocado. Pero como ya lo decíamos, es todo un estilo de vida diferente en el que te puedes ir a divertir y sobre todo un coche confiable. Aquí para hablar sobre esta nueva y emocionante asociación está Edgar García de Gym Click Jeep en Auto Mall. Edgar, bienvenido y buenos días. Te tenemos aquí por videollamada. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y estoy muy feliz de la asociación que tenemos con Arriba Tucson. Tucson es básicamente lo que somos nosotros. Ustedes, ustedes en su programa son básicamente somos Tucson. Somos la vida en Tucson, que viene siendo lo que es estar afuera, ir de compras y es lo que somos Jeep nosotros. Somos lo que somos la vida, poder disfrutar y poder disfrutar de las vacaciones, poder disfrutar de la familia y a la misma vez poderte divertir. Y somos lo que somos aquí en Gym Click Jeep. ¡Qué padre! Me encantó. Y bueno, ahora queremos saber un poquito más de Gym Click. ¿Qué hay de nuevo en Gym Click Jeep? Acabamos de renovar nuestras instalaciones. Aquí en nuestra agencia acabamos de renovarnos, acabamos de expandir nuestro servicio y acabamos de ser el primero, la única agencia de Jeep aquí en Tucson. Eso significa que acabamos de expandir nuestro servicio, nuestra zona de servicios. Entonces, ahora es más rápido poder hacer el servicio a tu Jeep. También tenemos expertos que pueden revisar tu Jeep. Tenemos expertos para poder modificar tu Jeep. Entonces, estamos muy contentos de poder traer esto a Tucson y ser el único, la única agencia Jeep aquí en Tucson. ¡Guau! ¿De modo que ustedes nada más venden Jeeps? No solamente vendemos Jeeps, somos de la familia Gym Click. Entonces, Gym Click tenemos muchas agencias aquí en Tucson. Tenemos la mejor variedad de carros usados aquí en Tucson. Tenemos más de 500 carros usados, todos vienen con mantenimiento de por vida. ¿Y qué significa mantenimiento de por vida? Significa que todos los temas de aceite, la rotación de llantas, la inspección de los carros, está con cada vehículo que nosotros vendemos usados. Nosotros podemos poner eso en el vehículo y lo puede hacer en cualquier agencia de aquí de Gym Click. Entonces, aquí en la agencia de Jeep tenemos Jeeps nuevos, tenemos Jeeps usados, pero también tenemos todo el inventario de toda la familia de Jeep. Y cuéntanos qué hay de nuevo, qué hay de cosas emocionantes. ¿Qué tienen planeado ustedes con nosotros en esta asociación? Estoy feliz, estoy feliz. Me gustaría poderles enseñar lo que es la vida Jeep. Lo que somos Jeep, qué bien, qué somos, me gustaría poderlas poner en uno de nuestros Jeep y tener la experiencia de lo que es ser libre, de lo que es poder sentir el aire, poder quitar la tapa del carro, poder quitar las puertas y verdaderamente experimentar lo que es la vida de un Jeep. Oye, absolutamente, porque el Jeep es un coche que no solamente le gusta a los adolescentes, pero también a los adultos. Así es que, bueno, estamos súper contentas con esta asociación. Muchísimas gracias, Edgar, y sabremos que estaremos platicando con ustedes o parte de su personal en los meses próximos. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y muchas gracias por tenerme. A ustedes, muchísimas gracias. Y así continuamos nosotros con los ejercicios. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El segundo movimiento que vamos a hacer son los llamados scissors o tijeras. Para este ejercicio vamos a estar de espaldas. Muy importante que la espalda baja siempre esté presionando hacia el piso. Una pierna muy cerca del piso, la otra hacia arriba y cambia. Y cambia. Y aquí se mantiene. Aquí va a encontrar usted el abdomen bajo si es que no sabía dónde estaba. 10 a 12 repeticiones. El tercer ejercicio son abdominales para los laterales del abdomen. Una pierna al mismo tiempo. Entonces 10 a 12 repeticiones bajo y sub. Aquí haciendo el abdominal hacia los lados. Si quiere mayor intensidad, pues no toque el piso. Aquí lo flota. Esto requiere de balance. Si usted tiene la cocina o su baño aquí para apoyarse, lo puede hacer. Pero trate de no recargarse, de hacer trampa. Sin hacer trampa. Y cambio de lado. Muy importante. Me caigo. Y por último vamos a hacer los tan famosos y que todo el mundo adoramos, los llamados burpees, que agrega un poquito de cardio a esta rutina. Ok, vamos a empezar con las manos hacia abajo. Brincamos hacia atrás, hacia enfrente y arriba. Esto. Atrás, enfrente y arriba. Eso. Sonría y esté de buen amor porque esto es todo bueno para usted. Recuerde que el verano ya está a la vuelta de la casa, a la vuelta de la esquina. Y tenemos que preparar este cuerpo para el bikini, ok. Todos los ejercicios que les acabo de mostrar, pues se enfocan en el área del abdomen. Pero más aquí el área de atrás donde tenemos esa longita que no nos gusta. Entonces, 4 ejercicios de 10 a 12 repeticiones, 3 sets. No olvide tomar mucha agua y cuidar su alimentación. Continuamos con ustedes disfrutando este sábado bonito. Y bueno, estamos aquí desde los estudios Jim Click Jeep con Abyssinian Style, ya amigos de casita, junto con Ismael Zaki. Sí, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy bien. Oye, ahora no nos trajiste inciensos, no nos trajiste perfumes, no nos trajiste aceite, pero nos traes un despliegue de moda. De moda, sí. Pues tenemos ropa de partes de Nepal y de Indonesia. ¡Wow! Desde allá la exportan entonces. Sí, sí. Y a todas nuestras ropas son de algodón o de seda, de seda artificial. Ajá, estamos viendo que está preciosa, tienes moda tanto para mamá, juvenil, para de todo aquí también, pero queremos saber también la gente, ¿qué le interese más o menos el precio? ¿En cuánto anda más o menos estas piezas? Pues, puede, puede comprar un pedazo por alrededor. Una pieza. Una pieza de, para como 15 a 20 dólares. Como esta palda tan bonita que tienes por acá, oye, vas y la buscas en otras tiendas y está a doble el precio, así es que a mí me encanta, ¿eh? A parte que es stretch, estábamos viendo ahorita. Ah, sí, claro. Y ahorita para el verano está perfecta, amigos. Bueno, a mí me encanta, la verdad, el material y muy bonito el estampado. Gracias. La verdad, muy original. ¿Cuáles son las tallas que ustedes manejan? Ah, pues, tenemos tallas de, de, de pequeñas y, ¿cómo se dice? De XL, Large. Extra grande. Sí, sí, pues, sí, pues. Y también en el futuro vamos a, vamos a introducir ropa para, para hombre. Uh, moda para caballeros también. Sí, con camisetas como, ah, estoy, sí, estoy llevando, sí. Perfecto, es maya. Y bueno, y la gente que vaya para allá, tienen ustedes un display ahí donde puede ver la gente, su, su ropa, pero también, ¿cómo la pueden hacer para ordenar, si les interesa? Ah, pues, ah, estamos en una tienda llamada, llamada Abisín, está aquí en Broadway Park, está en una, ah, plaza llamada Los Parios Norte. Excelente. Y bueno, a mí me encanta siempre apoyar, eh, los, eh, negocios locales, ¿verdad? Y este, especialmente este que viene de familia, ¿no? Familia tan bonita como la, 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 la familia, eh, Zaki, eh, ya lo sabe usted, si usted anda buscando por lo, bueno, artículos, la verdad, únicos, ¿verdad? Exacto. Si usted tiene ropa única que no va a encontrar en otras tiendas, pues vaya usted a Visinian Style, ya que está ahí, pues, usted puede disfrutar de los aceites que tienen ahí, las cremas, si usted es sensible, tiene sensibilidad o alergia en la piel, eh, yo le recomiendo que vaya porque yo ya la he tratado, Barbie, los perfumes, la verdad, ahí, ahí, de hecho, yo lo cargo en mi bolsa, un perfumito que, que nos trajo aquí, eh, Ismael. Claro. Y no puede faltar, te dura todo el día y es un, son aromas, la verdad, muy sutiles. Claro, yo uso el, el aceitito también en perfume que me dura, yo voy al gimnasio, bueno, cuando lo tienen abierto y me dura todo el día también, también tiene aroma para el carro y tienen de todo, así que vayan a visitar a Visinian Style ahí porque se van a quedar enamorados. Claro. Y así, mis amigos, continuamos con más aquí en Arriba Tucson. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson, desde los estudios Gym, Click, Jeep, les damos la bienvenida y bueno, también estamos dando la bienvenida a otro que es un querido aquí ya de casita, que es este Cristian del Consulado de México, ¿por qué? Porque viene con una invitación muy especial para todos esos chiquitines ahí traviesos y también a los grandes que tienen su hogar, bueno, porque hay un concurso, Esperanza, donde los van a poner ahora sí que a ponerlos creativos, ¿verdad? Eso. Y háblanos un poquito más, este Cristian, de este concurso, buenos días. Así es, muy buenos días, pues ya habíamos hablado la semana pasada sobre este concurso, Este es mi México, que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que tenemos conocidos, ya sean nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, que estén entre 6 y 14 años, pues invitarnos a que participen a este concurso, en este periodo de cuarentena en el que no hay escuela y aparte es el verano, es una muy buena actividad para dejar volar la imaginación de los niños. Entonces, es muy sencillo, métanse a la página del consulado, a las redes sociales para que vean las características que tiene que cumplir el dibujo y nos estarán enviando su dibujo con una fotografía, con una digitalización para que la manden al correo del consulado. Ahora, la oportunidad de ganar, pues, es magnífica, ¿verdad? Y ahora, si su niño, su pequeño, su sobrino, como dice Cristian, cualquier niño que gane esto, pues, su fotografía o la fotografía del dibujo le va a dar la vuelta al mundo. Así es, parte de los ganadores, bueno, parte del premio puede ser, primero son 15 seleccionados y luego 40 que en total se van a una colección que va a dar la vuelta al mundo entero por medio de todos los consulados y embajadas de nuestro país. Recuerden, hasta el 15 de agosto tienen para enviarnos su dibujo, por favor, aprovechenlo, es una muy buena oportunidad para realizar una actividad con, e incluso, pues, con nuestros hijos, ¿no? Claro, en familia. Nuestros pequeños hermanos, primos o cualquier persona que, pues, esté en el rango de edad. Así es, Cristian. Oye, ¿y hay premios, algo así, pues, para que la gente se emocione y diga unos bales de despensa tan siquiera, algo, algo? No, 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 pero forman parte de la colección itinerante que se va por todo el planeta y, pues, se dan a conocer y si hay niños muy talentosos, que, pues, esto les ha servido en el pasado. ¿Les abre puertas? Les abre puertas, sobre todo, para aquellos que van a las escuelas de arte. Recuerden que aquí en Estados Unidos eso sirve mucho para el currículum que se está haciendo. Entonces, lo pueden ir poniendo. Si tenemos un ganador, no hemos tenido un embajador de Tucson, esperemos que tengamos en este concurso un embajador de Tucson. Por favor, inscríbanse, estamos esperándolo. Oye, la satisfacción sería tremenda, ¿eh? Así es que ya lo sabe. Y aparte, recordarle a la gente que el Consejo de México en Tucson está abierto para cualquier trámite que usted necesita realizar, pero con precauciones. Así es, hay que seguir las medidas para la prevención del COVID. Esto es muy importante, traer el cubrebocas, hacer su cita y llevar su pluma y privilegiar los pagos con tarjeta. Entonces, en su pantalla aparecerá el teléfono donde pueden realizar su cita para trámite de pasaporte, matrícula o cualquier otra duda que tengan sobre los servicios consumidores. Cristian, gracias. Nos vemos el próximo sábado y así continuamos con Arriba Tucson. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Te vas a extrañar, te vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida y no lo merecía. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson, arriba Tucson, arriba Tucson, arriba, levántese desde los estudios. Jim Click Jeep, les damos la bienvenida. Si se está levantando apenas, bueno, quédese aquí porque ya ahora sí que vamos a entrar en materia de información que la atañe. Si usted tiene algún negocio por ahí, bueno, aquí tenemos a nuestra amiga ya de casita, María Cárdenas, que viene representando el coordinador del Censo 2020. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, pero vienes acompañada ahora. Y vienes bien acompañada de Paul Mendoza, que viene representando la Cámara de Comercio Hispano. Paul, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Y los dos vienen vibing. Así es. Y fíjense que, como les decíamos, ¿verdad? Si tiene negocio usted, bueno, quédese porque la verdad esta información es muy importante y porque ellos nos van a decir cómo ayudan los datos del Censo 2020, María, a los pequeños negocios. Ay, pues mira, acuérdense que estamos hablando pues de bastante dinero, ¿no? Que se distribuye, hemos estado hablando cada semana de tanto dinero que se distribuye a las comunidades. Entonces, uno de los enfoques es de, por ejemplo, los grants, ¿no? Las que los pequeños negocios a veces necesitan, son basados en los datos del Censo. El CARE Act, que muchas de las entidades pues aplican para ello, vienen basados en los datos del Censo. Entonces, son muchos los recursos que se benefician, ¿no? Comenzando con los pequeños negocios. Entonces, acuérdese que cuando nosotros queremos implementar o hacer crecimiento en un negocio, pues necesitamos saber qué tipo de población tenemos para, basado en eso, saber cómo vamos a implementar nuestro negocio. Ahora, la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, si no me equivoco, utiliza estos datos. ¿De qué manera? Pues lo usamos de diferentes maneras, porque así saben exactamente qué tipo de información se va a divulgar a los negocios. Y hasta que una persona que abre un negocio, entonces sabe qué comunidad existe ahí, qué tipo de producto o servicio puede ofrecer. A la misma vez, también podemos usar estos datos para ver qué tipo de talleres y recursos podemos ofrecer hacia pequeños negocios. Perfecto. Y María, tú has estado aquí ya varios programas con nosotros diciéndonos de la importancia, de por qué tenemos que llenar el Censo 2020. Así que vamos a jalar las orejas a todos aquellos que todavía no lo han llenado y recuérdales por qué es importante. Muy importante. Acuérdese que es sobre la legislatura del Estado, es aparte 675 billones de dólares en recursos para la comunidad. También es, y esos recursos se implementan en bibliotecas, carreteras, hospitales, centros de emergencia, negocios, escuelas, estampillas de comida, el Medicaid, que es el Access. Entonces, todos esos programas son casi 100 programas de los que se beneficia específicamente aquí en Arizona. Entonces, es mucha la importancia, queremos esos recursos, pues tenemos que ser contados. Ahí la importancia de responder al Censo 2020 para moldear, queremos moldear nuestro futuro, pero también lo más importante, moldear el futuro de nuestro tesoro nacional, que son las próximas generaciones. Es de vital importancia, la verdad, responder al Censo 2020. Y bueno, entre otras páginas tenemos la de aztecatuxon.com, que está tapizada de información del Censo 2020. Usted solamente está a un clic de responder al cuestionario, ¿dónde más podemos encontrar? Correcto. Pueden visitarnos a la página www.2020census.gov, y ahí pueden tener acceso al cuestionario en línea. Por primera vez en la historia de Estados Unidos lo puede hacer en línea. Trece idiomas en línea, también lo puede hacer por teléfono, llamándonos al número que aparece en pantalla. Y ahí puede, son más de 50 lenguajes accesibles para usted, y también pues tradicionalmente puede regresar el cuestionario que recibió en su hogar, en papel, que viene en español y en inglés. Ahora, Paul, cuéntanos rápidamente también, ¿trabajas tú para la Cámara de Comercio? ¿Cómo llegan ustedes a los pequeños negocios? Pues tenemos diferentes recursos, especialmente ahorita con lo que viene siendo, como están comentando, de los préstamos de los grants, como el PPP Loan, el Idle Loan. Entonces estamos diseminando información y ofreciendo talleres para cómo poder aplicar para esos recursos que se ofrecen. ¿Existen todavía fondos del PPP? Sí, volvieron a seguir con otro round, ahí está disponible, nomás hay que tener en cuenta, hay que tener la documentación apropiada. Si tienen alguna pregunta, visiten la página www.thusanspanicchamber.org, y ahí van a venir la información exactamente que es lo que necesitan, o pueden llamar a la Cámara de Comercio, y ahí les vamos a ofrecer la información también. Exacto. Paul, María, let's keep vibing. Así es. Así mismo, feliz sábado, y así continuamos con más. ¡Gracias! Eres, eres con lo que sueño, un aliento en la mañana, mi destino y mi dueño, papá. Y ahora ya lo entiendo, te he buscado noche y día y este baile es más que eterno. Tal vez bailando sanaremos las heridas, que nos siguen en la vida, me cansé de estar perdida, y con melancolía, mira, mírame. Tú tienes el ritmo y yo la melodía, entre tu huido ahora existe una salida, ahora lo sé, ahora lo sé. No todo está mal, viviendo día a día, aunque no encuentras salida, no todo está mal, ahora lo sé. Te he buscado noche y día, tú tienes el ritmo. Tal vez bailando sanaremos las heridas, tal vez bailando sanaremos las heridas, ahora lo sé. Te he buscado noche y día, ahora lo sé. Te he buscado noche y día, tú tienes una salida. Pero no hay una salida, ahora lo sé. Ahora lo sé, ahora lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego vamos a echar el ajito, la cebolla, el apio y el hinojo. Lo vamos a cocinar unos 5 minutos para que los sabores salgan. Vamos a dejar que se cocine unos 5 a 6 minutos para que agarre todos los sabores sabrosísimos. Y nunca se le olvide que hay que echarle la sal. Pimienta. Yo prefiero la pimienta así entera. Vamos a poner las alcachofas con tijuguito. El vino blanco si usted lo quiere poner en el platillo lo puede poner. Mucha gente no le gusta solo el alcohol, pero un poquito no le hace nada de daño, ¿verdad? Entonces tenemos jugo de limón fresquecito. Vamos a echarle allí. Y tenemos, vamos a subir la temperatura para que comience a hervir y se comience a reducir todo lo líquido, lo que estamos echando. Esta es una crema pesada, le dicen heavy cream, whipping cream. Ahí está en la tienda donde venden las leches, ahí la va a hallar. Al último le vamos a echar las frondas de hinojo. Así separaditas. Miren qué bonito el platillo. Mientras se cocina nuestra verdura para el estufado que vamos a poner aquí en este platillo. Quisiera que oliera las aromas de el hinojo. Es como anís. Muy sabrosísimo y muy delicioso. Y ahora vamos a ponerlos aquí en nuestro patio. Pero mientras, antes que seamos eso, les quiero presentar. Este es un puff pastry, le dicen en inglés. Es como una masa que se puede comprar, lo tienen en el freezer, ahí en el fries o en el Food City. Las verduras ya están listas. Las vamos a poner aquí en nuestro platillo. Miren, simplemente nomás pongalas así, miren qué bonita se ve. Le vamos a poner un poquito de lavado de huevo para que ayude cuando se esté cocinando a durar, a dorarse y que se vea más bonito. Cuando ya esté listo, simplemente lo voy a poner en un horno de 350 grados por 15 a 20 minutos. Y es todo. Y ahora con la magia de la televisión, miren qué bonito. Este es un estufado de hinojo y alcachofas. Ojalá que les haya gustado este segmento y nos vemos la próxima semana aquí en Arriba la Cocina. Arriba Tucson. Arriba, Arriba Tucson. Arriba Tucson. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson. Desde los estudios Gym Click Jeep. Y bueno, mis amigos, estamos muy contentos con este gran patrocinio. Bueno, muchas felicidades. Y bueno, gracias por acompañarnos aquí, por ser parte ya de nuestra familia. Y Esperanza, te voy a contar ahora algo que yo sé que la gente está, mira, hasta comiéndose las uñas, esperando. ¿Cuál va a ser la nota viral? Porque a veces es la que le pone la chispa. ¿A poco no? En la vida, si estás desestresado o algo, ¿a poco un video no te puede cambiar tu estado de ánimo? Oye, de eso se tratan también las redes sociales, ¿no? De seguir estos videos y seguirlos viendo y seguirlos promoviendo. Y tú nos traes uno muy curioso. Ay, Esperanza. Bueno, te va a encantar especialmente porque es de perritos. Y yo sé que es tu verdad debilidad. Es que no los merecemos, no los merecemos. Ay, Dios. Me encantó. Fíjate que los perritos son sus mejores amigos, cómplices y están siempre con nosotros. No son los que nos siguen ahí la onda, ¿no? Y nunca nos critican. Claro. Pero bueno, este perrito en especial, vamos a ver que le gusta compartir, tiene el mismo gusto que su dueño y es el del mitote. ¿Lista de verdad? Gracias. Gracias, por eso. Dios te bendiga, me te mando, ¿eh? Dios te amo. Yo te amo, Elizabeth, te amo. No te vale lo que te acepto. Te amo, Elizabeth. Le encanta este perrito, el mitote. Es que ellos se amoldan a los dueños. Ah, ¿de veras? ¿Qué te pareció? Me encantó. O sea, es que no se sabe a quién le gustó más el lavadero, si al dueño o al perrito. Oye, yo creo que al perrito, ¿eh? Y ellos se enteran de todo porque siempre están en la casa y están escuchando ahí los gritos de los vecinos y también cuando los papás están molestos el uno con el otro, ellos lo perciben todo, ¿eh? Oye, muchachos y muchachas, que bueno, si ustedes están inconformes con su máscara o tienen que tal vez invertir en alguna máscara diferente, tú no, porque sabemos que tú eres una influencer. A ti te pagan para que tú las promuevas y te las regalas. Sabemos que esto no te pertenece a ti, ¿verdad? Pero bueno, vean este hombre, Barbie, en la India, que se mandó a hacer una a su gusto, ¿eh? Él dijo, yo puedo, tengo la solvencia y así, cuatro mil dólares por esta mascarilla, por este cubrebocas, que está, para mi gusto, terrible, ¿verdad? Pero bueno, ni siquiera él sabe si cubre lo suficiente, pues, para prevenir el coronavirus, así es que, vean ustedes, ustedes juzguen por ustedes mismos, parece una cubetita en la boca. Imagínate estar oliendo, está obviamente como que chapeada en oro, por lo menos, ¿verdad? Sí, mínimo, para empezar. Sí, mínimo, ¿verdad? Bueno, yo me compré una de tres dólares y se hizo carísima, ahora imagínate a este señor con una de cuatro mil dólares, pero bueno, cada quien. Esperanza, es que con esa cantidad, yo creo que tiene que venir con la vacuna también, ¿eh? Cuatro mil dólares, imagínate, y como dices tú, gastas tres dólares en tu mascarilla y me da, este, cosa tirarla, a lo mejor la lavo o algo y estoy ahorrando. Ah, por supuesto. ¿Verdad? Pero este señor, mira, papapapapá. ¿Qué tal? Bueno, y así, así las cosas en lo que son el ámbito de las mascarillas, pero bueno, seguramente él escuchó que el Dr. Fauci dijo, esto va para un par de años, que dijo, esta me va a durar, pero pues bueno, ya sabemos entonces, ¿eh? Hay opciones, gente bonita, hay opciones. Oye, yo creo que ya tengo yo más mascarillas que calcetines, ¿eh? La verdad. La verdad, ya uno se, ¿verdad? Ya les va coleccionando y todo eso y te vas acostumbrando también. Y le vas encontrando otro tipo de usos. Así es. Ok, perfecto. Pues bueno, ahora les queremos dar una invitación o hacer una invitación a todos ustedes que están ahí en casita y que siempre se quieren mantener completamente informados, pues les tenemos noticiero local en punto de las seis de la tarde con Anabel García Laborín para que usted se mantenga completamente al margen de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Y que quiero felicitar porque han salido, pero sí muy bien la respuesta ahí al noticiero. Muchísimas gracias a la gente por apoyar este producto local y bueno, estamos muy complacidos, así que ya sabe que su familia Azteca aquí siempre los está comunicando y manteniéndolo de todo lo que está pasando en la comunidad y en el mundo entero. Así mismo, ya lo sabe, si usted está en busca de un coche, pero bonito, que usted quiera ir a pantallar, pues ya lo sabe, ahí en Jim Click Jeep lo están esperando. Nos vemos el próximo sábado en punto de las nueve de la mañana.